Toalla en el cuarto de al lado Pestillo cerrado Y quince mensajes sin contestar Sin contestar Sobre esta cama sentado Te escribo yo en vano No sé qué decir para hacerte hablar Para hacerte hablar Esta vez se nos fue de las manos Platos volando hasta por los tejados Rasgando por mí y me trozo la piel Miedo, tengo miedo Que sea el fondo lo que veo Con todo lo que aún nos queda Hoy doy la vuelta a la moneda Cierto, sé que es cierto Todo lo que llevo adentro Y en nombre del orgullo que arruinó el momento Lo siento Lo siento Lo siento Ya después Ya después de gritos como balas Este silencio, este silencio es una llamarada Y en nombre del orgullo que arruinó el momento De ti es cierto De ti es cierto Doctor, te lo juro que siento De corazón, te lo juro que siento Yo te lo juro que siento Esta vez traigo bandera blanca Y haré de todo lo que haga falta Para sentirte cerca de una vez Miedo, tengo miedo Que es el fondo lo que veo Con todo lo que aún nos queda Hoy doy la vuelta a la moneda Cierto, sé que es cierto Todo lo que llevo dentro Y en nombre del orgullo que ahorita el momento Lo siento